Marqueño, y ahora nos acompaña Erlinda Rojas Lavado. Bienvenida, Erlinda. Muchísimas gracias, Isabelita. Aquí, contenta, en Tuquilla, Perú, para poderles hacerles llegar el mensaje a mi Valle de Llanamarca y también hacerles la invitación para los carnavales 2019. Ajá, por supuesto, ¿no? Y ahora acá también tengo al señor Julio Maita. Bienvenido, señor Julio. Muy bien, Isabelita. Gracias por darme la oportunidad. Quien habla es el presidente de la institución folclórica Cruz de Mayo Chocón para invitarles a una actividad que vamos a hacer, una actividad nacional del carnaval marqueño acá en la ciudad de Lima, en Santa Rosa. Qué bonito, don Julio. ¿Qué le parece si ahora hacemos que la diva del carnaval nos presente un temita? Muy encantado. Este hermoso tema dice, no sabes amar a aquellas personas que no saben amar. Ajá, escuchen, aquí en Tuquilla, Perú, orgullosamente como tú. Somos la inspiración del carnaval marqueño, orquesta folclórica nacional, consagrados del Perú. Nicanor y Alejandro Fabián, eternos consagrados para todo el Perú. Y la pionera del carnaval marqueño, Erlinda Rojas Lavado. Marqueñito mentiroso, prometiste amarme hasta el final, pero fingiste cariñito, te lo ruego ya no juegues con el amor. Marqueñito mentiroso, prometiste amarme hasta el final, pero fingiste cariñito, te lo ruego ya no juegues con el amor. Ingrato, malo, no sabes amar, malo, ingrato no siente tu corazón, porque eres así, te lo ruego ya no juegues con el amor. Marqueñito mentiroso, prometiste amarme hasta el final, pero fingiste cariñito, te lo ruego ya no juegues con el amor. Marqueñito mentiroso, prometiste amarme hasta el final, pero fingiste cariñito, te lo ruego ya no juegues con el amor. Ingrato, malo, ingrato, malo, ingrato no siente tu corazón, porque eres así, te lo ruego ya no juegues con el amor. Ingrato, malo, ingrato, malo, ingrato no siente tu corazón, porque eres así, te lo ruego ya no juegues con el amor. Difundiendo siempre, el verdadero sentir de lo nuestro, llegando a cada rincón del Valle de Llanamarca y del Perú. Es tu programa, tuquilla, sí o no, Atilio Osorio. ¿Y qué dice Aide Arias y su hija, Lisset Flores? Salud, amigo, sírvame un vaso lleno, quiero olvidarme de singrato, chacu, chacu, capín, carnaval. Salud, amigo, sírvame un vaso lleno, quiero olvidarme de singrato, chacu, chacu, capín, carnaval. Salud, amigo, sírvame un vaso lleno, chacu, 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 chacu. Salud, amigo, sírvame un vaso lleno, chacu, 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 chacu. También lo canta. Ajá, claro, por supuesto. Y ahora tenemos al señor Julio Maita que nos va a informar todo sobre el evento que tienen el 17 de marzo en el Complejo Santa Rosa, ¿verdad? Frente a los bancos de Santa Anita. Él es el presidente de la institución folclórica Barrio Cruz de Mayo, Chocón, Jauja. Bueno, Isabelita, para informarte y invitarte ese día, el 17 de marzo del 2019, en el Complejo Santa Rosa. Bueno, este nuestro carnaval se traslada por segunda vez del Valle de Yanamarca a Lima. Y este carnaval, hermoso carnaval, no solamente se baila en el Valle de Yanamarca, también se baila en Estados Unidos, en Washington y en Virginia. Y qué mejor hacerlo en Santa Rosa, porque es un concurso nacional que queremos estar toda la juventud. Gracias. Ajá, qué bonito, ¿no? Qué bonito que presenten las tradiciones, las costumbres de nuestro bello país, por supuesto que es Perú, ¿no? Ahora, Diva, ¿qué te parece si presentamos el segundo tema? Sí, el tema que vamos a presentar es No te equivocas, para aquellos que siempre se paran equivocando. Ajá, no se equivoquen, ¿ah? No se equivoquen. Ahora presentamos esta hermosa canción, este hermoso carnaval, aquí en Tuquilla, Perú, orgullosamente, como tú. Me equivoqué, y te amé con tanta intensidad en mi vida, pero esperaré la oportunidad de amar y seré correspondido. Únicos y verdaderos, consagrados, consagrados del Perú, Nicanor y Alejandro Fabián Carguancho. Si te vuelves a enamorar, no te equivoques otra vez, no, por favor, bailando en este arrastrado carnaval. Si te vuelves a enamorar, no te equivoques como yo, Marqueñito, bailando en este arrastrado carnaval. ¿Por qué más tarde vas a llorar? ¿Por qué más tarde vas a sufrir? No te equivoques como yo, Marqueñito, bailando en este arrastrado carnaval. Porque más tarde vas a llorar, porque más tarde vas a sufrir, no te equivoques como yo, Marqueñito, bailando en este arrastrado carnaval. Si te vuelves a enamorar, no te equivoques como yo, Marqueñito, bailando en este arrastrado carnaval. Si te vuelves a enamorar, no te equivoques como yo, Marqueñito, bailando en este arrastrado carnaval. No te equivoques como yo, Marqueñito, bailando en este arrastrado carnaval. ¿Por qué más tarde vas a llorar? ¿Por qué más tarde vas a sufrir? No te equivoques como yo, Marqueñito, bailando en este arrastrado carnaval. Esta es tu inspiración, Nicanor Fabián Carguancho. Porque Lima también disfruta de nuestro carnaval Marqueño. Así es, Cris y Nostrosa Solís. Y ahora, ¿qué dirán Johan Rosales y esposa? Siempre por tu barrio, San Hilario. Ahora mi vida es un tormento, sufrí y llorar por tu engaño. Chacu, chacu, captín, carnaval. Ahora mi vida es un tormento, sufrí y llorar por tu engaño. Chacu, chacu, captín, carnaval. ¡Az, az, az, az! ¡Ay, ay, ay! ¡Az, az, az! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! Ya escribe la fiebre del carnaval Marqueño acá en Tuquilla, Perú. A ver, Irlinda, dinos el guapeo. ¡Az, az, az! ¡Ay, ay, ay! Así se bailan los carnavales de mi valle de Llanamarca. ¡Ajá! Así, ahora reiteranos la invitación para el 17 de marzo en el Complejo Santa Rosa. A ver, dice Belita, reiterando la invitación para el 17 de marzo de 2019 en el Complejo Santa Rosa. Vendrán siete pueblos en competencia. Viene Acoya, Pachascucho, Chocón, Mujillanqui, Tragadero, Marco, Huazgua y Tunanmarca. Irlinda, reiteranos las presentaciones, los eventos, los contratos. Eh, sí, especialmente para este 17. 17 de domingo, 17 no se olvidan. Estaremos en el Complejo Santa Rosa, en Santa Anita, frente a los bancos. Estaremos las mejores exponentes del carnaval Marqueño con nuestro querido Chocón, con la linda gente de Chocón y con la linda gente del Valle de Llanamarca. Los esperamos, amigos, para bailar y cantar nuestro hermoso carnaval Marqueño. Ajá, así que ya saben. A ver, señor Julito, reiterenos la invitación y también qué habrá para degustar, para saborear los platos típicos. Para saborear los platos típicos de allá es la trucha, la pachamanca, de comida auténtica de nuestro Valle de Llanamarca. Así que ya saben, este 17 de marzo, en el Complejo Santa Rosa, frente a los bancos de Santa Anita, llega el carnaval Marqueño. Así es, este 17 de marzo, en el Complejo Santa Rosa, frente a los bancos de Santa Anita, a celebrar todos el carnaval Marqueño. Erlinda, ¿y tus números para contratos? ¿Dónde la gente te puede ubicar? Sí, el número de contratos, sólo para contratos y no maltratos, es 947-3181-21. Los espero, amigos, no se olvidan este domingo 17 y agradecer al programa Tuquía Perú y también acá, Isabel, quedas invitada, Isabelita, para poder compartir nuestro carnaval Marqueño el día 17 de marzo. Ajá, muchas gracias, Deya, muchas gracias, por supuesto, ahí estaremos el 17 de marzo para bailar, festejar de amanecida, por supuesto, y agradecerte por estar hoy acá presente, acá en el set de Tuquía Perú, y por supuesto que las puertas del set siempre están abiertas para ti, cuando gustes. De igual manera, usted, señor Julito, de igual manera, todo para que estén presentes acá a las veces que usted. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, agradecer a todos ustedes y también invitarles al Valle de Llanamarca, a los carnavales que ya se aproximan, a todo nuestro Valle de Llanamarca, al Valle del Mantaro, muchísimas gracias por el apoyo, por el cariño, y también desde aquí, Tuquía Perú estará grabando allá en nuestro Valle de Llanamarca. Muchísimas gracias al señor Atilio Osorio y a todos los que trabajan con él. Una vez más, reiteramos tu número para contratos. A ver, por los contratos, 947-3181-21, solo contratos. Ajá, solo escucharon, solo contratos. A usted también, señor Julito, algún saludito por ahí antes de despedirnos. Bueno, quiero saludar a mi hermosa tierra de Chocón, que estará presente el 17 de marzo de 2019. Muy agradecidos, los quiero ver a todos. Gracias. Muchas gracias a usted también, señor Julito, por estar acá. Tuquía Perú es su casa, las veces que usted guste venir. Esto fue el carnaval marqueño, aquí en Tuquía Perú.